Un sujeto intentó asaltar a los pasajeros de una combi en el paradero de Santa Marta que está en Iztapalapa. Por fortuna, un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pudo frustrar el atraco. Así terminó Daniel N. en las inmediaciones de la estación del metro Santa Marta, luego de intentar asaltar a los pasajeros de una combi del transporte público que cubre la ruta al aeropuerto de la Ciudad de México. Las víctimas del herido señalaron que el hombre subió la unidad con número económico 36 y les exigió sus pertenencias. Sin embargo, un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que realizaba labores de seguridad y vigilancia en un punto del operativo Pasajero Seguro, ubicado en la calzada Ignacio Zaragoza y la calle Andador Víctor Bravo de la colonia Ermita Zaragoza, se percató de los hechos. Por lo que, en una rápida acción, el oficial se acercó y con los comandos verbales establecidos le indicó al hombre que se detuviera. En ese momento, Daniel N. tomó una actitud violenta y agredió al policía con una navaja que llevaba en sus manos. Por ello, al ver en riesgo su vida, el uniformado accionó su arma de cargo y lo lesionó. De inmediato, con el apoyo de otros efectivos policiales, se solicitaron los servicios médicos. Pero los familiares del presunto agresor decidieron trasladarlo por sus propios medios a un hospital para su atención médica especializada, donde quedó bajo custodia policial. En tanto, el uniformado también fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para rendir su declaración. Sí, 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 aquí incluso en las escaleras han robado a la gente. Ni los veremos. Se supone que ahí hay un módulo, pero de todas maneras, la situación es muy complicada. Bueno, sí, asalto, ya se ve lo común. Lo que no vemos son policías. Sí, no, no muchas. Después de realizar un cruce de información, se tuvo conocimiento que el detenido, Daniel, cuenta con dos ingresos al sistema penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de robo calificado en el año 2006 y por el delito de robo grabado en el 2021. Telediario, Ángel Cid, Ciudad de México.